Un nuevo caso de sangre vuelve a enlutar la mojana azucreña, esta vez por el asesinato de Kleiner David Díaz Velázquez Natural de Mahagual y quien fue asesinado el sábado pasado a la una de la tarde a tiros en el corregimiento de Pajón, zona rural de Achí en Bolívar. Se conoció que el joven era dueño de una pizzería que estaba ubicada en el casco urbano del municipio de Mahagual. Sin embargo, decidió ir a trabajar en una mina del vecino departamento sin pensar que allí encontraría la muerte. Por otra parte, fue asesinado el sanonofrino Eusebio Guardo Terán en una finca en zona rural de Maicao, en el departamento de La Guajira. Hasta el momento se desconocen las causas del homicidio. El cuerpo sin vida fue trasladado a su natural verrugas en San Onofre para darle cristiana sepultura. Telenoticias para estar bien informado. Gracias por ver el video.